Bueno amigos, bueno, ya hemos venido a la depresión de Danakil, hemos cruzado con una caravana de camellos, al final tenemos un lago de sal que es donde cortan los trozos y ahora los llevan hacia la ciudad para venderlos, luego hacen todo el camino hasta Mekele con los camellos para venderlos. Para su primer día del tour y ya estamos mereciendo en Atena el esfuerzo económico. Un saludo desde Etiopía.